Amigos televidentes, buenos días, qué gusto poderles saludar nuevamente en este segmento de Cuenca al Día. Ahora estoy bien acompañado. Hola, la Maris. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Buenos días, amigos televidentes, un gusto llevarles toda la información a ustedes. Excelente, excelente en casa, la verdad, en casa. Qué bueno, qué bueno. Descansaste después de tus vacaciones. Recorriendo más nuestra parte andina. ¿A dónde te fuiste? Hermosa, aquí, aquí mismo, muy cerca, descubriendo, conociendo lugares. Y lugares que son naturales, ¿no? Y que te permiten ir descubriendo la ciudad y encontrando la paz. Así es, Hernán. Pero bueno, comenzamos con la información. Empecemos, ¿qué queremos? Antes que nada, recordarles nuestra anilia de WhatsApp que está habilitada para todos ustedes, que es la 096-935-5555, para que nos hagan llegar sus mensajes, denuncias o cualquier requerimiento que esté. Está disponible a las 24 horas. Pueden escribirnos, por ejemplo, denuncias, pueden enviarnos fotografías, pueden solicitarnos algún tipo de información. Y nosotros estaremos atentos a lo que ustedes requieran. Ser nuestros reporteros virtuales. Exactamente, es muy guay. Empecemos, ¿con qué empezamos? Así es, porque ayer se registró un nuevo deslizamiento, Hernán, amigos televidentes, en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Moyeturo-Puerto Inca, que restringió la circulación vehicular justamente en el sector durante la noche de ayer y la mañana de hoy. Ahí está. Ahí podemos ver imágenes. En este nuevo desprendimiento de pequeñas rocas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas recomiendo, y es importante utilizar las vías alternas que son la Cuenca-Girón-Pasaje y la Cuenca-Chutco-Chancay. Así es, esta zona que pertenece al Cantón Cuenca ha presentado constantes problemas durante los últimos siete días y pese a la presencia permanente de la maquinaria de esta carretera de Estado, las dificultades no se han superado, como podemos ver en imágenes. Además, los usuarios de esta carretera denunciaron que durante el fin de semana, para pasar por este lugar, la espera superó las seis horas. Mírate, Hernán. Solamente quería indicarles, miren estas son imágenes aproximadamente a las cinco de la tarde, captadas por usuarios de la vía, miren. Gran cantidad de rocas que se desprenden de la parte alta. Ustedes dirán, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Kilómetro 49. Diez días de constantes desprendimientos. Hay una falla geológica. Así es. Que no se puede intervenir desde la parte alta por seguridad de los maquinistas. Por lo tanto, hay que esperar primero que se estabilice. ¿Cuándo se va a estabilizar? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque el clima continuará. El clima continuará, las problemáticas continuarán esta semana. Sigue lloviendo. Incluso sigue lloviendo. Y no es de ahora de esta semana, como escuchábamos, son de siete días ya que están estos problemas. Y no es el único kilómetro, ¿no? Hay otros kilómetros de la vía, por eso se les pide a la ciudadanía circular con precaución, con los cinco sentidos, con la debida velocidad. Hay cinco lugares que son denominados conflictivos, pero son doce problemas que se registran a lo largo de esta vía. Pero este lugar, sin duda, se ha vuelto un dolor de cabeza para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, porque ahí permanece dos cargadoras, cuatro maquinistas que están trabajando las 24 horas del día. Ahora, ustedes me dirán, no es posible trabajar las 24 horas del día, sobre todo en la noche. En la noche descansan, obviamente, por el tema de la difícil posibilidad de poder trabajar. Pero, obviamente, es importante de que todos, por ejemplo, la recomendación la utilicemos. No, no vayamos por esta vía. La mejor decisión es la vía Shun, Cochancay. La otra vía, por ejemplo, la vía Cuenca-Girón-Pasaje, tiene algunos problemas todavía de la vía, pero hay que buscar la alternativa, porque, en caso contrario, esto va a continuar. Y aparte Hernán, sí vamos a estar esperando ahí dos horas, porque está parcialmente habilitada, para eso ahorramos esas dos horas y nos vamos por la vía Eterna. Yo voy por Shun, Cochancay y llego más rápido, puede ser hasta más rápido. Hasta más rápido, porque no sabemos y, obviamente, menos peligroso. Ayer, por ejemplo, muchas personas regresaban de la costa ecuatoriana, otros que salen de vacaciones quieren irse hacia la costa ecuatoriana, pues se provocaban embotellamientos. Por ejemplo, para poder dar circulación vehicular, pasaban 10 vehículos de un lado y 10 vehículos del otro lado. ¿Y esperas una hora o dos horas? No, la espera, por ejemplo, en la noche de ayer, ayer, por ejemplo, escuchaba a un amigo que nos indicaba a través de WhatsApp, nos decía, no demoré seis horas en pasar el kilómetro 49. Entonces, lo más rápido es utilizar personalmente. Vías alternativas. Personalmente, les recomiendo la vía Shud, Cochancay. Es decir, usted va de aquí desde la ciudad de Cuenca, llega a Soges, va a Viblián, va después al Tambo, al Cañar, va a Shud, llega a Suscal y hasta el Trinco. Al destino final. Y ya está. Perdón, la Troncal. La Troncal. La Troncal. Llega a la Troncal, después está ya el Durán. Y de ahí, prácticamente, pues, la situación se vuelve mucho más rápida. Y por eso, Hernán, es que pasan los accidentes de tránsito y también, a veces, en este mismo sector, también se reportó ayer un accidente de tránsito en el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Moyeturo. Dos personas resultaron heridas, una camioneta habría perdido pista y chocó contra la peña y se volcó. Dos personas, igual, como les mencionábamos, resultaron con graves golpes. Ese es un accidente, mira. Mira, mira, mira ese vehículo. Quedó con las llantas hacia arriba. Están investigando ahora los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que son los responsables del cuidado y control de esta vía. A ver, ¿qué es lo que pasó? Es lo que se pidió. Las autoridades pidieron que circulen, por favor, con la debida velocidad, ¿no? ¿Qué dice la ley en este caso? Ahí, no más de 60 kilómetros. ¿Quién cumple eso? Muy pocos. No, casi nadie. Entonces, hay que respetar las señales de tránsito, hay que respetar la velocidad, hay que estar manejando lo que tú decías con los cinco sentidos para evitar cualquier tipo de problemas. Y sobre todo por los deslizamientos que están en esta época, ¿no? Porque tú no sabes. Es donde estás manejando rápido, si tú manejas rápido, puede ocasionar esto, si no vas con la debida velocidad. Es que cuando uno se va respetando los límites de velocidad, puede reaccionar en caso de presentarse algún problema. Pero si va a exceso de velocidad, puede ocurrir aquello. Porque recordemos que es en el mismo kilómetro donde están los deslizamientos, en el 49. Ahí estamos. Bueno. Con esto. Mucho cuidado, amigos. La recomendación, entonces, las vías, la situación vial en la provincia de la Azuay todavía es catastrófica. Y hay todavía, todavía faltan respuestas del gobierno nacional para cumplir con esta deuda que sin duda ya es histórica. Que es histórica en el tema vía. La vía más importante, la Cuenca Molleturo, tiene graves problemas y todavía no se puede presentar una intervención definitiva. Esperamos una respuesta. Pero bueno, nos vamos a un corte, pero no se muevan que venimos con más información aquí en Cuenca al Día. Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos. Amigos, tenemos mucho más. Así es, Hernán. Continuamos con información porque les comentamos que este fin de semana la Intendencia de Policía en el Azuay ejecutó varios operativos en varios establecimientos que expenden licor y también intervinó en bares clandestinos en Cuenca, en el sector de la Remigio Crespo. Se realizó control de aforo y se constató que continúa el irrespeto en el horario de atención de los establecimientos. Así también se constató los permisos de funcionamiento de una licorera en Ordoñez Lazo, donde se intervinó en un bar clandestino en la Hortada de Mendoza, sector de Milchichi. Además, también se evidenció el expendio de bebidas alcohólicas y los horarios de atención en este lugar. La Dirección General de Control Municipal colocó sello de suspensión provisional. Mientras que en un establecimiento de la calle Larga se desalojó a más de cincuenta personas, el local no contaba con los permisos de funcionamiento y se evidenció el consumo de bebidas alcohólicas. Qué bueno que se realicen estos controles. Así es, importante, Hernán. Pero hay mucho más sobre esto, ¿no? Realmente, Hernán, es un tema complicado porque, como podemos ver, imágenes son varios jóvenes, ¿no? Varios jóvenes que participan de estas fiestas clandestinas y también de bares. Sin distanciamiento, sin permiso de funcionamiento. Yo no sé cómo abren los locales así, ¿no? Bueno, para abrir un local, primero tiene que ir a los lugares donde se requiere el permiso. Municipio, Intendencia, Ministerios, por ejemplo. Uno. Y segundo, si es que obviamente no tienen los permisos, no pueden abrir. Y si es que obviamente están funcionando sin los permisos, señores, para eso está la ley, pues, apliquen la ley. Hernán, ¿qué pasa con las funciones? Másica, clausura y cárcel. Así es. Punto. No hay dónde perderse. Aquí, lo que pasa que a veces, aquí, aquí, lo que pasa que a veces dicen, ya, ya, déjenme más, espere un ratito. Exactamente. Y sí, vamos a dejarle ahora un aviso preventivo, pero siguen haciendo lo mismo. Hemos participado, Hernán, también en algunos operativos en las noches, bueno, hace algunos meses, y es lo que pasa con las autoridades, ¿no? Sancionan y todo, dicen que se clausura, pero hasta ahí llega. ¿Cuántos bordeles clandestinos? Porque son jóvenes y tantos. ¿Cuántos bordeles clandestinos se han clausurado en estos últimos meses? Pero no pasa nada. No pasa nada. Debería, debería, debería haber la sanción adecuada. Y sobre todo porque hay jóvenes, ¿no? Entonces, las autoridades, como ven a menores de edad, muchas veces dicen, ya, váyanse a las casas y listo. Y justamente de lo que tú mencionabas, otro problema es recurrente a los fines de semana en Cuenca, son las casas de citas clandestinas. La intendencia clausuró una presunta casa de citas clandestina desde el sector de Cayambe. El hecho se dio a la noche del sábado. En este lugar se constató, además, el consumo de licor. Mientras que el viernes se descubrió otro de estos lugares, igualmente clandestinos, una casa al interior de una urbanización privada ubicada en la calle del Saral, entre la avenida del Tejar y Los Cerezos. Este hallazgo se dio gracias a varias denuncias ciudadanas y la intendencia sorprendió a los propietarios del burtel y a los clientes y así también varias trabajadoras sexuales, mayormente extranjeras. En total, unas 50 personas que estaban en la reunión, contaban con un DJ y el consumo de bebidas alcohólicas. Además, la intendencia intervino en dos casas de citas clandestinas, como podemos ver ahí. Mira, 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 hay personas que son revisadas. ¿Pueden ser detenidas? No. No. No pueden ser detenidas porque la ley no permite eso. Segundo, ¿hay sanciones para el dueño de la casa que presta para este tipo? No me digan que el dueño de casa no lo conoce. Porque sabe. No me digan que el dueño... Ah, disculpe, lo que pasa es que yo arrendé para una familia y han hecho esto. No, no me digan eso. Y él no lo que me... Exactamente. Lo que pasa es que les pagan bien. Así es. Les pagan muy bien, entonces se dejan tentar por esto y caen en lo ilegal. Y lo que me parece... Pero como tampoco hay sanción, siguen haciendo. Y lo que me parece más grave es una urbanización privada, ¿no? No, no, no puede pasar. Ahora, si es que es una urbanización privada, se supone que hay una puerta principal. Y todos deben conocer. ¿Y por qué no denuncian a tiempo? ¿A qué? ¿No escuchan la música del DJ y el reggaetón lento ahí? Claro, porque esto es todos los fines de semana. No, no me digan eso. No, no, no me digan eso. Señor Intendente General de Policía, señores del municipio, control urbano, hay que poner mano dura a aquello. Y sobre todo, la responsabilidad ciudadana. ¿En qué sentido? Denunciando. Denunciar. Eso no puede pasar. Señores, todavía no ha concluido la pandemia. Estamos amenazados por la valente delta. A veces pensamos que nos olvidamos que todavía existe. Los jóvenes, los niños están siendo afectados. Si ustedes no se quieren, por favor, por lo menos quieran a los pequeños, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, los que tienen, claro. Y en urbanización privada, imagínate, tantas familias que deben haber vivido ahí y todo esto, un tema complicado. Es importante las denuncias y también, sobre todo, que se trabaje en todas las instituciones de seguridad. De manera coordinada. Gracias.